Adiós Para ti no valgo nada, adiós No sé qué contigo pasa, bye bye Das amor con boterito, chao chao No me sirve tan poquito, escúchame Entiéndeme, ya me cansé Tú no sabes dar amor Abrázame y bésame La última vez, esta noche voy a terminar Adiós amor, adiós amor, adiós Adiós amor, adiós amor, adiós Adiós, me seducen tus palabras, adiós Ya no caeré en la trampa, bye bye Das amor con goterito, chao chao No me sirve tan poquito, escúchame Entiéndeme, ya me cansé, tú no sabes dar amor Abrázame y bésame, la última vez Esta noche voy a terminar Adiós amor, adiós amor, adiós Adiós amor, adiós amor, adiós Escúchame, entiéndeme, ya me cansé, tú no sabes dar amor Abrázame y bésame, la última vez Esta noche voy a terminar Adiós amor, adiós amor, adiós Tú no sabes dar amor, adiós amor, adiós Adiós, tú no sabes dar amor Llévate tus promesas, llévate tus palabras, llévate tus miserias, tú no sabes dar amor Llévate tus promesas, llévate tus palabras, llévate tus miserias, tú no sabes dar amor Llévate tus promesas, llévate tus palabras, 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 llévate